¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de La Liga 1, 2, 3, Review. Madre mía, suena como una canción, ¿eh? 1, 2, 3, Review. Bueno, déjate de hacer gilipolleces que esto y es lo que mejor se te da el lopin de mi vida. Esta serie semanal donde analizamos los partidos que se jugaron el fin de hilo y los que vienen la próxima semana. Pero antes de nada, muy atentos a lo que se viene ahora. Hola, soy Jordi Calavera, algunos me conocéis, otros no. Bueno, nada, solo deciros que hoy es día 23, es el día de mis santos, el día de San Jordi, ya lo sabéis. Y nada, como el nick de Lopi termina también en número 23, queríamos sortear una camiseta mía para este día. Y nada, deciros que Baluya tiene la suya, mucha gente oye la foto y nada, que Lopi os lo va a contar. Y nada, espero que os guste esta sorpresa. Pues sí, chavales, ahí lo tenéis. Jordi Calavera, lateral derecho del Real Sporting de Gijón, que se calentó y dijo Vamos a sortear hoy que es San Jordi una camiseta completamente gratis para todos vosotros. Seáis del equipo que seáis, participad porque es completamente gratis, firmada y una auténtica sacada y una iniciativa cojonuda por parte de Jordi. Así que os explico muy rápido lo que tenéis que hacer, que es súper sencillo. Tendréis abajo en la primera línea de la descripción el Instagram de Jordi, tenéis que ir a su última foto, darle like, evidentemente tenéis que seguirle en Instagram y comentad ahí en la foto por qué tenéis que ganar vosotros la camiseta, ¿vale? Los motivos que queráis, podéis poner pues porque soy muy guapo, pues porque estoy enamorado de Balú, porque creo que vas a ser el próximo lateral derecho de la selección española por lo que queráis, simplemente comentad, seguidle y dadle ahí un buen me gusta para que, jolín, oye, estas cosas hay que valorarles. Entonces, evidentemente, si me queréis seguir a mí en Instagram, aunque no soy nadie, pues también lo podéis hacer, ¿sabes lo que te digo? ¿Eh? Que voy a estar por ahí también, ¿sabes lo que te digo? ¿Eh? No digo nada y lo digo todo. Así que nada, lo dicho, participad todos, evidentemente quiero que reventéis este vídeo con muchísimos likes, ¿vale? Muchísimos, muchísimos, que lo compartáis con vuestros colegas, que también si sois nuevos, evidentemente os suscribáis y activáis la campanina que llegue completamente gratis también, papu, y así el canal va creciendo poco a poco, porque estamos muy cerca ya de los 100.000 suscriptores. Bueno, me falten bastantes, pero quiero pensar que estamos cerca y que algún día llegaremos, madre mía, que chapa das el opicrack. Así que nada, apoyad el vídeo, apoyad el canal, apoyad a Jordi y vamos a meternos en materia, que aquí venimos a hablar de la Liga 1-2-3. Queden seis partidos, seis finales, mamma mía, ¿cómo está la cosa, papu? Bueno, bueno, cracks, vamos a empezar por lo que sucedió el fin de semana, vamos a empezar por los partidos del viernes. Hubo, si no me equivoco, dos. Córdoba-Sevilla-B, victoria de nuestro parrillero personal Sandoval. Ojo, una victoria que le colocó momentáneamente fuera de los puestos de descenso. Si os paráis a pensar, es una jodida hazaña lo que está haciendo Sandoval, ¿vale? Heiteos o bromes aparte, cogió al Córdoba completamente desahuciado y ya lo puso momentáneamente fuera de descenso. O sea, lleve una auténtica hazaña, como ya digo. Si consigue al final la permanencia, va a ser algo que, bueno, evidentemente en Córdoba será un dios Sandoval. Y el otro partido que enfrentó al Real Oviedo contra el Valladolid. El Oviedín que en casa, pues, perdió 1-2 contra sus hermanos de Valladolid. Un encuentro ahí donde los que vinieron de visitante consiguieron ganar. Y bueno, el Valladolid con esta victoria tiene 54 puntos y el Oviedo 56. Ambos están ahora mismo fuera de playoff. Pasamos al sábado, donde hubo partidos bastante dulces. Real Zaragoza-Almería consiguió la victoria al Zaragoza 2-1. Borja Iglesias es y pavo y una bestia. O sea, creo que fue el segundo gol. Él se lo come. Un defensa del Almería va con él al choque. Y es que metí cuerpo y casi lo saca 15 metros de fuera del área. O sea, impresionante. Si te oye, vamos, Borja Iglesias a mí me parece uno de los mejores de la segunda división, sin duda. Oye, el Almería estaba en zona medio-baja de la tabla. Y ahora mismo está lindando con el descenso con 39 puntos empatados con el Córdoba. O sea, que no se relaje el Almería. También se jugó el Nastic Numancia, que acabó con un empate a ceros. Un empate que a nosotros nos benefició, ¿vale? Evidentemente hubiese sido mejor que hubiese perdido el Numancia. Pero de no perder, pues por lo menos que no gane. Un empate que los deja con 58 puntos. Yo sabéis que siempre hablo desde el punto de vista del Sporting, ¿vale? De no llegar a que me caiga mejor, peor, ningún equipo. Yo siempre hablo buscando lo mejor para el Sporting. Así que bueno, este empate al Nastic como que lo deja con 43 puntos ahí a 4 por encima del descenso. Y el Numancia que sigue metido en puestos de playoff con 58, que hay varios equipos con esos puntos. Seguimos por el Tenerife-Huesca. Un partido que era muy importante para el Sporting. Evidentemente el Huesca ahora mismo estamos empatados a puntos con ellos. Un partido en el que el Tenerife, si no me equivoco, se quedó en el minuto 30 aproximadamente con 10 jugadores. Y el Huesca pues consiguió la victoria por 2 a 4. La verdad que fue un muy buen partido. Empezó ganando el Tenerife, marcó luego el Huesca si no me equivoco. Luego con 10 volvió a marcar el Tenerife y luego ya el Huesca pues tiró de largo y consiguió la victoria. Una pena que no hubiese por lo menos un empate o que hubiese conseguido el Tenerife ganar. El Tenerife pues ya se está descolgando muy mucho. Pensad que tuvo ahí Metiu y ahora lleva dos derrotes consecutives y descolgóse un poco. Está con 52 a 6 de entrar en playoff. Seguimos por el Albacete-Reus. Un partido que era bastante intrascendental para nosotros. El Albacete 46 puntos. El Reus ahora mismo se encuentra con 47. Un partido de mitad de zona media baja de la tabla. Consiguió la victoria el Reus. Enhorabuena a Les Menéndez. Ya sabéis que lo que os comentaba el Reus a medida que en el Molinón me sorprendió lo bien que jugaban. Y ya veis que lleven dos victorias consecutives. O sea que, ojito, que por lo menos aquí el objetivo de la permanencia yo creo que ya lo tienen asegurado. Y luego ya pasamos a los partidos del domingo donde jugó el Alcorcón Osasuna. El Alcorcón que está décimo-quintu. Osasuna décimo. Lleva tres empates consecutivos Osasuna. Se está descolgando bastante de la zona de playoff. Está ahora mismo a cinco puntos. Tienen que engatillar racha positiva si quieres meterse arriba. Porque ya te digo, también como que se descolgaron bastante. Lleven de los últimos partidos, de los últimos cinco, tres empates, una derrota y una victoria. O sea que con esos números lo van a tener complicado. Tienen que conseguir engatillar más puntos. Luego tuvimos el Barça B-Rayo Vallecano. Que bueno, fue un partido yo estuve viéndolo. Una pena porque tuvo una ocasión al final el Barça B muy heavy para haber empatado. Y bueno, pues el Rayo Vallecano con esta victoria, ojo, que se coloca líder sacándonos dos puntos a nosotros y al Huesca. El Rayo va muy, muy a fuego. El Rayo va muy bien y están siendo muy solventes. El Barça B metió en descenso los últimos cinco partidos, cinco derrotas. Pinta bastante feo para el filial del Barça. Otro partido, Lugo-Lorca. El Lugo que no consiguió vencer en casa al colista. Bueno, el colista va al Sevilla B, pero por este empate que sumó el Lorca. No consiguió ganar el Lugo. Lugo mitad de tabla, 49 puntos. Ya se descuelga completamente de playoff. Una auténtica lástima porque, joder, es que Lugo a mí personalmente me cae muy bien. Pero no sirve para mucho este empate. O sea que yo creo que Lugo, como que ya está en plan de mitad de tabla y con calma. Pasamos a nuestro partido, ¿vale? Que fue el Cádiz Cultural. Perdón, Cádiz Cultural, sí. Cádiz Sporting 0-0. Ya os dije en el blog de ayer que para mí lleve un puntazo. Un partido muy, muy difícil. El Cádiz está cuarto con 58 puntos. Nosotros, segundos con 65. Es el segundo partido consecutivo fuera de casa. Siempre lleve difícil no pisar el molinón entre jornales. Así que, bueno, pues un puntazo. Lo que os digo, si queréis ver el blog, lo tenéis en el canal Subiu precisamente de ayer. Y ahora hay que hacer, bueno, este empate el domingo en casa. Y el último partido de la jornada, Granada Cultural-Leonesa. Un partido que no lo vi, pero sí que la noticia saltó. Porque iba ganando el Granada 3-1 en el minuto 88-89. Y en lo que fue ese tramo hasta el final consiguió el empate la Cultural-Leonesa. Ya sabéis que bancamos mucho a la Cultu. Queremos que se salve. Evidentemente el Granada ahora mismo no está, digamos, compitiendo muy mucho para el ascenso. ¿De acuerdo? Porque lleva de los últimos cinco lo mismo CosaSuna. Que era CosaSuna, ¿no? Sí, lleva tres empates, una derrota y una victoria. El Granada se está descolgando muchísimo. Un equipo que metes en playoff sí o sí. Porque el objetivo, evidentemente, tan a un partido, ¿vale? De metes en playoff. Tampoco ya que estén muy descolgados. Y honor a la Cultu, tío. Que, joder, están luchando ahí por la permanencia. Están con 40 puntos. Y, vamos, hay que seguir bancándolos a tope. Ahora vamos a meternos con lo que se viene este fin de semana. Que, chavales, poca broma. Hay unos partidazos que van a traer mucha salsa. Empezamos, chicos, por el Reus Real Zaragoza. El Reus, décimo tercero. Zona confortable. Zona de calma. Zaragoza. Están ahora mismo sextos. Son el último del playoff. 58 puntos. Tienen que visitar al Reus. Va a ser un partidazo. Yo creo que va a ser un partidazo por lo que hablamos. Porque el Reus juega muy bien a fútbol. Y el Zaragoza tiene la necesidad de ganar para seguir metido arriba. Para seguir enganchándose en playoff. Que yo creo que y el objetivo ahora mismo de muchos equipos. O sea, hay un tramo ahí de equipos que y lo que van a optar. Porque los puestos de ascenso yo creo que va a estar entre tres equipos. Yo creo que va a estar entre Rayo Vallecano, Sporting y Huesca, creo. Oye, que aquí podemos entrar todos en una racha mala, una racha mejor, una racha peor. Y puede cambiar mucho porque quedan seis partidos. Pero viendo cómo se está definiendo un poco. Y que los equipos de arriba no aflojen. Creo que puede ser el objetivo de varios equipos. Así que, evidentemente a nosotros, ¿qué nos interesa? Vamos a ver, ¿qué nos interesa? Que gane el Reus. ¿Por qué? Porque así el Zaragoza todavía tenemos que ir a jugar allí la semana siguiente. Que vayan un poco tocados, anímicamente. ¿Sabes lo que te digo? Que no vengan con la crecida de haber ganado. Y de decir, uf, uf, estamos a tope. Porque, evidentemente, ya sabes que a mí el Zaragoza me cae bien. No tengo nada en contra de ellos. Pero hablo en función de los intereses del Sporting. Si ganas el Reus, se pondría con 50. Si gana el Zaragoza, se pon con 61. A cuatro nuestros, evidentemente, queramos que nosotros ganemos. O sea, nosotros queremos ganar. Pero en caso de que sales en la peor de las situaciones, estarían a cuatro puntos nuestros. Y teníamos que ir a casa de ellos. Por eso digo que prefiero prevenir y que, oye, que el Reus al menos, yo que sé, un empatín. Que saque un empatín en casa. Joder, el Reus. Confiamos en Alex Menéndez. Pasamos el sábado ya, si no me equivoco, día 28. Y tenemos un Almería-Barça B. Un partido por la zona de descenso. Partidazo también, evidentemente. Hay partidazos por arriba, pero es que hay partidazos por abajo. El Almería, 39. El Barça B, 37. Visita el Barça B al Almería. El Almería, si gana, se pondría con 42. Alejándose y, sobre todo, metiendo en puntos al Barça B. Si el Barça B gana, se pone con 40. Se engancha otra vez a la zona de salvación. Va a ser un partidazo, pues eso, para ver quién se define un poco por esos dos puestos que yo creo que queden vacantes al descenso. Porque Lorca y Sevilla B yo creo que ya están sentenciados, evidentemente. Pero ahí hay dos puestos para cuatro o cinco equipos que va a estar ahí la cosa muy interesante. Seguimos con un partidazo también, chicos. Real Valladolid contra Cádiz. ¿Por qué hay un partidazo? Pues muy fácil. Porque el Cádiz está cuarto, ¿vale? Con 58. Se puede poner con 61. Pero es que el Valladolid juega en casa y si quiere gastar el último cartucho de cara a MTS en los puestos de playoff, tiene que pasar por ganar el Cádiz, ¿vale? Tiene que pasar por ganar el Cádiz y se pondría con 57 a 1 del actual límite. O sea, en fin de semana va a subir ese límite. Va seguramente a ponerse más arriba. Pero, joder, se mantendrían enganchados con la zona de playoff. ¿A nosotros qué nos interesa? Evidentemente que gane el Valladolid. Vamos con el Valladolid a top esta jornada porque así el Cádiz no nos reduce distancia en caso de que suceda lo peor. Evidentemente la clave llega a ganar nosotros, el Sporting. Los demás que hagan lo que quieran. Si ganes tú, los demás que hagan lo que quieran. Pero ya puestos a pedir, oye, pues por lo menos yo que sé, una empatía ahí que deje puntos por el camino del Cádiz. Y si gana el Valladolid, pues mejor. Seguimos otro partidín. Osasuna-Lugo. Están ahí los dos. 53 puntos Osasuna, 49 Lugo. El Osasuna si quiere mantenerse con opciones. Lo mismo que el Valladolid. Tiene que ganar este partido y ponerse de nuevo ahí al tiro del playoff. Evidentemente nos interesa que gane el Lugo, ¿vale? Porque me caen bien y porque de esta manera el Osasuna queda también descolgado. Todo lo que sea lo mejor para el Sporting, aunque realmente no influye directamente, ¿vale? Porque a nosotros no nos afecta en nada que el Osasuna se ponga con 56. Pero bueno, yo voy llaneando el camino, voy preparándolo todo y voy dejándolo dentro de las posibilidades lo mejor para nosotros. En caso de que a nosotros nos suceda lo peor. Siempre poniéndome en el peor de los casos. Evidentemente no hay un partido realmente trascendental, pero bueno, si gana el Lugo, pues mejor. Por favor, Sevilla-B al Corcón. Este partido, pues lo mismo. A nosotros no nos afecta en nada. El Alcorcón está con 43 puntos. El Sevilla-B está desahuciadísimo. Yo creo que va a ganar el Alcorcón. Se pondrá con 46, zona calmada. Pero bueno, aquí realmente, si acaso que gane el Sevilla-B, para que no se aleje la gente a la cultu, ¿vale? O sea, ya puestos a pedir, pero vamos, que tampoco hay un partido trascendental para nosotros. Y aquí sí que viene un buen partido, que es el Huesca-Granada, ¿vale? Un partidazo. Dirás, tú, va, el Granada está un poco fuera. No, no, el Granada tiene un equipazo, el Huesca tiene un equipazo. Y aquí, si el Granada quiere mantener intactas las opciones de metes en playoff, o incluso de intentar saltar el ascenso directo, pasa por pegar un susto al Huesca en casa, que, ojo, no hay nada fácil de ganar al Huesca en casa. Dicho esto, Granada 55 puntos, Huesca 65, está a 10 puntos, ¿eh? Ojo, a 10 puntos el Huesca de la Granada. Si Granada gana, se pone con 58, se engancha a la zona de playoff. Si el Huesca gana, se pone con 68, luchando evidentemente a muerte por los puestos de ascenso. ¿Qué queremos? Que gane la Granada. Vamos con la Granada a muerte. Vamos con Kiki a muerte. A ver si puede dar un susto. Y, bueno, hay que estar atentos el sábado a las 8 de la tarde, porque hay un partido de los que a nosotros nos interesa mucho. Pasamos por el Numancia-Real Oviedo, 29 de abril. Ya empezamos los partidos del domingo. Numancia, quintos con 58 puntos. Real Oviedo, séptimos, 56 puntos. Están ahí los dos en zona de playoff, en zona de acceder al playoff. El Oviedo con 56, el Numancia con 58. ¿Cuál es el mejor de los casos aquí para el Sporting? Dentro de las variables, que gane el Oviedo. Que gane el Oviedo y que se ponga con 59 y que se meta en playoff. Porque de esta manera el Numancia, si no gana, no se pone con 61 y no mete chicha a la zona de arriba. Hombre, que yo quiero que pierda el Oviedo siempre. Sí, está claro. Pero a mí aquí lo que me interesa son las matemáticas. Y yo a mí aquí, hombre, si empaten tampoco nos vendría mal. Pero si gana el Oviedo, pues mira, se meten ahí con 59 puntos. Y todos contentos porque el Numancia no nos reduce. Si empaten, pues el Numancia se pone con 59 y el Oviedo con 57. Que nos vendría bien también, porque en cualquier caso también quedaría con 59 puntos el Numancia. Como el Oviedo sí gana. O sea que aquí o que empaten o que gane el Oviedo. A poder ser que lo gane el Numancia para que no nos meta presión a la zona de arriba. Continuamos con el Sporting de Gijón-Albacete. Hay que ganar. Hay que ganar en casa como sea. Sporting de Gijón, 65. Albacete, mitad de tabla, décimo cuartos. Con 46 de los últimos 5. Empataron 3 y perdieron 2. Hay que ganar. En casa queden 3 partidos. Que hay que ganar los 3, ¿vale? O sea, hay que ganar. Sí o sí. Vamos a ir a muerte. Ya sabéis que el domingo por la mañana, 11 y media de la mañana, a ver al filial todos a mareo. Y por la tarde, todos al molinón a las 4 de la tarde. No oye muy buena hora. Y un poco puta mierda. Pero con el último bocado aquí de un bocadillo o algo que habrá que comer, pues para el templo. Ya sabéis que, bueno, pues igual os traigo un blog de todo el día. Puede ser que os hago un blog del día. Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, vamos viéndolo. Y continuamos con un cultural leonesa Córdoba. Partidazo de la zona baja, chicos. Partidazo de la zona baja. Cultural leonesa 40 puntos. Córdoba 39. El que gane aquí, si consigue ganar uno de los dos, va a meter Golaberás al otro. Y es muy importante lo del Golaberás. Ya sabéis la diferencia de goles en caso de empate. Vamos con la Cultu, evidentemente. Vamos con el equipo de aquí, de los vecinos. Y a ver si consigue meter mano al Parry. El Parry bien, muy fuerte. Vale, la Cultu tampoco lo está haciendo nada mal estos últimos partidos. Va a ser un partidazo. Yo intentaré, intentaré al menos seguirlo por la radio. Porque evidentemente en ese momento de que nosotros salimos del campo empieza el partido ahí en León. Así que suelta la Cultu y bueno, a ver qué pasa. Y seguimos por otro partidazo, ¿vale? Rayo Vallecano, Tenerife. Rayito, líder ahora mismo de la clasificación. 67. Tenerife, un décimo, ¿vale? Van ahí con 52 puntos. Pero ojo, porque el Tenerife llevaba una racha muy buena. Así que lleva dos pinchazos. De los últimos cinco, tres ganados. Y estos dos últimos perdidos. Sí que es verdad que también se enfrentó a equipos buenos. También jugó partidos con 10 jugadores. Todo lo que queráis. Tienen que visitar un campo muy difícil como lleva Yekas. O sea, muy difícil ganar allí. Pero, oye, todo lo que sea que no gane el Rayo nos viene de cine, ¿vale? Y evidentemente el Tenerife, si se quiere soñar con meterse en playoff, pasa por ganar este partido. Porque pondría con 55 y seguiría dando a lo mejor a uno o dos partidos de playoff. Pero tendría acciones intactas. Si pierde, yo creo que chao, chao, pescado. Porque ya va a quedar bastante descolgado. Y el último partido, Lorca-Nastic. Lorca que no se juega nada porque ya está descendido. Unastic con 43 puntos que podría ponerse con 46 y mantener la distancia con la zona de descenso. Pero aquí, pues, un poco como que nos da igual lo que pase. Si eso, que gane el Lorca para que no se aleje el Nastic. Para que la Kultu pueda seguir teniendo opciones de, bueno, pues de que no se alejen equipos. Y que siga Peña metida en la pomada. Vale, chicos. Y hasta aquí una nueva entrega de La Liga. Un, dos, tres, review. Espero que os haya gustado. Espero que vayáis todos ahí a participar en el sorteo que nos ofrece Jordi Calavera. Un auténtico genio por este 23 de abril. Por este día de San Jordi. Y porque, bueno, pues el OPI 23, como igual 23, pues hacemos un sorteo también. Voy a decir hoy el ganador del sorteo de la camiseta que puse por los 60.000 subs, ¿vale? Que los seleccioné, ¿vale? Hice scroll, así, pum, y me salió uno al azar y lo cogí. Se llama Adrián Ramos. Y creo que es de México, ¿vale? O sea que la camiseta se va a ir para México. Viva México, cabrones. Y, bueno, dentro de poco, evidentemente, ahora tenéis el sorteo de Calavera. También tenéis la opción de que si llegamos a los 100.000 subs, antes de que salgan los TOTS de la Liga Santander, sortearé una PlayStation 4, ¿vale? Ahí dejándome el partner. Pero sobre todo ahora, dadle cariño a Jordi. Participad, seguidle en Instagram, comentad. Dadle cariño, que hay un auténtico crack además. Y, joder, pues esto fue cosa de él. Salió de él a hacer el sorteo. Me dijo, hey, Lope, vamos a sortear esto. Y dije, venga, dale, loco. Así que nada. Y, bueno, nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de la Liga 1-2-3 Review. Queden seis finales. Queden, después de este, cinco episodios de esta serie. Y muchos nervios, ¿eh? A ver cómo está la Liga 1-2-3. Está loquísima por arriba y por abajo. Está guapísima. Para la gente que nos gusta el fútbol está guapísima. Pero espero que no me dé un infarto, ¿sabes? Tampoco queremos morirnos aquí hoy. Así que vamos a calmar, ¿no? Y, nada, nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos directos. Chao, cracks. Chao, cracks. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Sí, sí, sí. Guaje. Guaje, guaje, guaje. Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú, eterno, te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.